Film, luce, movimiento, fotografía, pintar intrudencias y lúcidas maniobras de escritores. Para saber sobre cine, también se lee Filme, la revista de cine. Ya son las 10 de la noche, queridos amigos, ya sigue haciendo frío y ya también es 17 de enero, lo cual nos da gusto porque además es la tercera velada que nos permitirán ustedes entrar ahí a sus oídos, a ese huequito que tienen al lado de la gran cabeza, que seguro tendrán algunos. Y pues aquí estamos, Praxedis Razo, Daniel Valdés. Buenas noches. Y Julio Durán. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Además tenemos hoy un invitado de lujo que se convertirá ahora sí en un padrino de lujo, que tiene Filme Radio. Y pues sin ambajes lo presentamos para entrar en materia. Nicolás Echevarría. ¿Cómo estás? Muy bien, es un placer estar con ustedes y buenas noches. Muy buenas noches y pues aquí, desde el centro del centro, en tierras de Palinuro de México, en el ex convento, en los patios comunes, en las fosas comunes del ex convento de San Lorenzo, aquí estamos todos a punto de platicar de la gran aventura de la cinematografía de Nicolás. ¿Cómo quieres empezar, Nicolás? Creo que si comenzamos con las películas que tú viste, sería buen comienzo. ¿Cómo ves? ¿Las películas que yo vi? En tu infancia. Ah, bueno, yo vivía en mi infancia en un pueblito que se llama Santiago Iscuincla, Nayarit. Vivía ahí hasta los cinco años, hasta que murió mi padre. Entonces, a partir de ahí, mi familia se trasladó a Tepica, la capital de Nayarit. Y en Santiago, yo vivía en una casa que tenía un patio, que tenía una rampa, digamos, que daba un cine que estaba descubierto, porque, bueno, hace tanto calor ahí que los cines no tenían techo, eran descubiertos. Y ahí vi mis primeras películas en mi infancia, gratis, desde el patio de mi casa, trepado, todos los días me sentaba antes de dormir a ver la película que estaba exhibiendo al lado. Y era un cine sin techo. De lo único que me acuerdo de esa época es una serie de cortos de un tipo que se llamaba Comando Cody, que era un señor que volaba, que se ponía un casco, corría, pegaba dos, tres brincos y se volaba, ¿no? Y entonces tenía aventuras en las que participaba siempre y aprovechándose de esa capacidad que tenía, ¿no? Con un motor que tenía en la espalda y de eso es todo lo que me acuerdo. Tenía cinco años. Claro, pues allá Nayarita de corazón también, ¿no? Aunque muy pronto te fuiste a Guadalajara. Sí, pero soy Nayarita de corazón. Eso. Nada de Jalisco, nada de Jalisquillo. No, bueno, pues ahí estudié, pero soy Nayarita. Y después, obviamente, lo más, diste el brinco desde esa infancia Nayarita de corazón hasta llegar a la escuela de música, ¿no? Platícanos un poco de ese encuentro con Carlos Chávez. No, bueno, pero primero estudié arquitectura en Guadalajara. Sí. Después de vivir una temporada en Estados Unidos, dos años, en una escuela militar, hice mi secundaria en el Instituto de Ciencias en Guadalajara y de ahí me pasé a la Universidad de Guadalajara a estudiar arquitectura. Tuve maestros en la escuela de arquitectura muy buenos. Yo recuerdo a Fernando González Gortázar, que ahorita es un escritor y arquitecto muy reconocido. Me acuerdo de un detalle de él, ¿no? Que yo estaba presentando un proyecto, a lo mejor de los primeros que uno realiza en arquitectura, a lo mejor el diseño de una casa o de un baño o lo que sea. Y al revisármelo, de repente él se fijó en unos garabatos que yo estaba haciendo al margen del proyecto y me hizo un comentario. Mira, estos dibujos que estás haciendo aquí están muy buenos, tú eres muy buen dibujante. Yo creo que es uno de los mejores consejos que he recibido, porque creo que desde entonces me he dedicado a hacer garabatos, ¿no? Tomándolo como algo que sale espontáneo y sale de manera libre y que en efecto me di cuenta que dibujando con esa libertad, ¿no? Que es lo único que he hecho desde niño a dibujar, pues fue realmente un buen consejo, ¿no? Realmente a trabajar con libertad, ¿no? Eso. Y llegas a la escuela de música, un poco huyendo de Guadalajara, me comentabas. Es algo de… asfixiado un poquito por la ciudad de Guadalajara, que ya no es la misma de hoy, ahora es una ciudad ya más cosmopolita. Y sobre todo huyendo de la arquitectura, yo estaba ya casi seguro que no era mi vocación. Y tomé como pretexto estudiar música y me entré al conservatorio. Y bueno, entré tarde, me costó mucho, mucho trabajo, digamos, empezar a ponerme al nivel de los alumnos que había ahí. De milagro pude entrar, gracias a que yo ya tocaba jazz, había aprendido jazz de oído, no leía música. Entonces me dediqué a, pues, prácticamente empezar la música desde la primaria, lo cual me costó mucho trabajo a la edad que ya tenía, que eran 20 años ya. A esa edad es muy difícil empezar a leer música y a conocer la academia, digamos, ¿no? Entonces, muy pronto me encontré con Mario Lavista y él me invitó a formar parte del taller de composición de Carlos Chávez. Ahí estudié composición más de un año, estuve prácticamente esclavizado, becado en un edificio redondo que había dentro del conservatorio, que más tarde estuvo el primer laboratorio de música electrónica. Para entonces yo ya había ido a Nueva York, regresado de estudiar cine y hicimos Mario y yo, creo que una de las primeras películas, bueno, con el tema indígena del árbol, La Semana Santa entre los coras judía, pero es una película que tiene música electrónica, lo cual era una combinación bastante rara, ¿no? Una película que para muchos fue ubicada como un cine etnográfico, que etnográfico no tenía nada, más bien era un ensayo cinematográfico, pero la musicalizamos ahí en el laboratorio de música electrónica. Fue de los primeros trabajos que realizó Mario y yo creo que de las primeras películas que se realizaron con música electrónica. Me parece un detalle muy bonito que hayas mencionado, esto de hacer garabatos, ¿no? Y de esta búsqueda libérrima de la creación, de la espontaneidad, porque se ve muy reflejado en el cine, en tu cine. Y yo quisiera, antes de empezar con Judea, hay un episodio de tu vida en donde te vas a Nueva York y empiezas también con esta búsqueda de la música estocástica o electroacústica, experimental. Hay un contacto con uno de los, bueno, hay con varios cineastas experimentales de la escena neoyorquina, underground, señeros como Stan Brakesh, como Horace Frampton, como Michael Snow, Jonas Mecas, ¿los conoces? Sí, bueno, yo pertenecía a un taller que se llama Millennium, ya murió Howard, que es el director, el fundador, pero creo que Millennium sigue existiendo y era un taller en donde el único requisito era llevar una película en 16 o 35 milímetros y ellos te proporcionaban todo en la infraestructura para terminar tu película, es decir, moviolas, grabadoras, ahora, todas eran películas muy personales, no eran equipos de cine, eran cineastas que de alguna manera trabajaban en general casi todo ellos mismos, el sonido, ya estamos hablando de una época en donde era realmente muy difícil hacer cine, no es como ahora que todo el mundo puede hacer ya una película en un celular, antes había que tener una cámara, comprar material de 16 milímetros o de 35 milímetros, mandarlo revelar, que era muy caro todo, pero ahí teníamos facilidades y descuentos, por ejemplo, nos regalaban película Caduca de la Segunda Guerra Mundial que estaba almacenada por Kodak y nos daban mucho material, pero bueno, teníamos que pagar el revelado también. Y entonces se trataba de un cine muy, muy personal y cada semana iba uno de los cineastas underground muy conocidos de Nueva York, fue Namjoon Pike, fue Stan Brackage, fue Michael Snow, los que has conocido, a darnos pláticas y a exhibir sus películas y a comentarlas con un grupo muy reducido, éramos muy pocos los que estábamos en Millenium, éramos 10, 12, nada más. Pero digamos que la tónica de Millenium era trabajar con absoluta libertad, nada, nada académico, nadie daba clases de teoría, nadie se metía con tradición, era de alguna manera trabajar con una libertad total, y entonces yo en esa época empecé, gracias a un amigo mío que insistía en que yo tenía que ser cineasta, en realidad la idea de ser cineasta no nació de mí, fue alguien que me dijo, oye Nicolás, ¿por qué íbamos al cine? Íbamos al Museo de Arte Moderno todos los días a ver la película que estuviera andando. Y un día me comentó, él era un cineasta ya un poco retirado y me dijo, yo te voy a regalar una cámara y material y voy a ser tu padrino. Entonces me regaló la cámara y el material y yo le pregunté, bueno, ¿y qué voy a hacer con esto? Y me dice, sale a la calle y filma lo primero que veas. Y eso me dediqué, y me dediqué a hacer un cortito sobre Nueva York, sobre las calles y los aparadores, que además voy a ser padre, porque es un Nueva York que ya no existe, la última vez que fui ya absolutamente es en Nueva York, ya desapareció. Y en una de mis mudanzas desapareció esa primera película que hice. Ah, qué lástima. Que bueno, igual la mitifico y pienso que es una gran película. Una joya. Una joya y en realidad no lo era tanto. Nicolás, con esto nos vamos a un primer corte para que nos dé pie de hablar más de La Vista. Y pues es la música del Museo Nacional de Antropología e Historia, que es la música que hiciste para tu documental Las Puertas del Tiempo. Así es. Escuchémosla y sigamos conversando. Estamos con Nicolás Echeverría acá en Filmeradio. La Vista de Antropología 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 e Historia 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 www.filmemagazine.mx Nicolás nos quedamos en tus primeras obras en tus primeros pasos por el mundo del cine, estos cortitos que estabas comentando, estábamos hablando de Millenium, estábamos hablando de Nueva York hace un rato yo escuché una anécdota tuya precisamente Nueva York te regresó a Nayarit, de alguna manera viste una imagen de Nayarit que no conocías a cabalidad bueno pues es una historia un poco larga, no sé si haya tiempo para platicarla, en realidad yo, mientras estaba en Millenium, yo ya intentando hacer mi primer no le puedo decir documental digamos que en esa época nos referíamos al cine más bien como ensayos, porque tampoco eran documentales ni películas de ficción ni nada era muy difícil catalogar lo que uno estaba haciendo, lo que yo estaba haciendo entonces yo trabajaba en esa época en un restaurante en Central Park de un restaurante de Marriott y era un barco estaba decolado como un barco el restaurante y yo y los meseros que trabajamos ahí vestíamos de marineros todos estamos vestidos de marineros ¿para qué? bueno y entonces un día llegamos y nos encontramos después de habernos vestido de marineritos todos que había cerrado el restaurante porque se había se había descubierto una un caso de hepatitis entonces teníamos que todos hacernos exámenes de sangre para ver si ninguno de nosotros había contagiado y no podíamos seguir trabajando ahí con este problema y a todos nos mandaron con diferentes doctores cerca de Central Park y a mí me tocó especialmente con uno al azar fue como escogieron y yo cuando estaba en el vestíbulo y acostumbrarme un poco a la a la oscuridad del del lugar porque bueno era de día de los primeros las primeras horas de la mañana me encontré con que estaban en el vestíbulo John Lennon y Jocón ahí estaban nada más bueno fue un accidente estaban los dos vestidos de blanco con unos con unos sombreros alados como como brujos inofensivos los dos tomados de la mano no estaban hablando ningún no se dirigían la palabra pero se veían que llevaban una relación muy amorosa yo estaba sentado a un metro metro y medio de ellos enfrente a ellos y bueno como se usa mucho en Nueva York este cuando uno se encuentra con un famoso pues es de mal gusto pedirle un autógrafo o pedirle un retrato con ellos lo que sea incluso hablar con la persona entonces yo me quedé callado y este no y me da un poquito de vergüenza a mí también porque yo estaba vestido de marinero yo no sé qué habrán pensado ellos de mí pero yo también yo también los veía a ellos este pues vestidos no de forma muy ortodoxa tampoco o sea que ellos tampoco ellos tampoco cantaban más las rancheras y este en medio del nervio yo encontré una revista una revista muy rara creo que era Planeta una revista medio esotérica este y ahí ojeando al azar igual me encontré con fotos de una celebración que parecía como en como que estamos en África y empecé a leer y me di cuenta que era Nayarit que era el estado donde yo vivía toda mi infancia y me sorprendió de tal manera que yo fuera ignorante de eso y se trataba de la fiesta de la Semana Santa entre los coras como ustedes saben en Nayarit compartimos los huicholes con Jalisco Zacatecas pero los coras son exclusivos de Nayarit viven al norte del estado y esta fiesta sigo pensando que es la más espectacular Semana Santa que se vive hasta la fecha en México me impresionó tanto que yo ya tenía un poco la idea de regresar a México ya había acabado de estar después de un año en Nueva York y lo primero que hice fue ir a mi estado natal y viajar con los coras con mi cámara con mi todavía el material que había yo recibido en Nueva York etcétera con una cámara este este y y y decidí hacer mi primer documental o película o ensayo cinematográfico formalmente ya oficialmente en Santa Teresa de Nayarit y este y bueno este como yo iba con solamente una cámara no llevaba sonidista decidí con Mario la vista hacer la música en el laboratorio de música electrónica de del conservatorio que en esa época ocupaba un salón mucho más grande que este lleno de cables parecía un poco el laboratorio de Frankenstein lo que todo lo que se podía hacer ahí ahora se puede hacer una laptop es increíble como ha evolucionado la tecnología sobre todo a nivel de sonido estábamos en 1973 1974 ya todo el 73 lo vivía en Nueva York entonces 74 yo regresé fui a filmar la Semana Santa regresé con el material este edité el material en una empresa de comerciales que tiene un amigo ahí Roberto Béjar me dejó editar en Noble y asociados ahí me dejó utilizar las moviolas este trabajé con con uno de los editores de ahí Gregorio Huerta y este este pues digamos es una película que realmente no está terminada porque es una película que yo produje y todavía necesito realmente hacer una postproducción como Dios manda digamos pero si tengo una versión que he mostrado y una versión que mostré en la Cineteca y la película se estrenó en la Cineteca Nacional en 1974 junto con una película de Archivaldo Burns que se llama Juego de Mentiras tengo una foto ahí de Pablo Urquín Monasterio donde está la marquesina y donde se estrenó Judea y fuera de ese estreno se ha visto muy poco ¿no? la película sí es una de mis películas favoritas porque es una película que se hizo con mucha libertad en realidad seguí de manera estructural una partitura musical ¿no? y es una película que para nada puede decirse que es etnográfica aunque el tema es una semana santa indígena digamos entonces mucho de las cosas buenas que yo he hecho de las cosas de las cuales me congratulo digamos ya están en semilla en esa película ¿no? la cuestión por ejemplo de buscar de una manera como el éxtasis ¿no? en el cine ¿no? sí prescindiendo del narrador o de claro claro he dado he dado mi carrera ha sido un zig zag he hecho cosas muy convencionales y he hecho cosas menos convencionales y en algunas veces se han mezclado una cosa con la otra ¿no? pero siempre creo que de repente hay un destello de Judea en casi todos los trabajos que he realizado podemos pensar un poco ya para entrar más en tu filmografía más adentro en María Sabina ¿cómo se refleja Judea en María Sabina? ese documental del 79 bueno yo ya tenía un interés y era mucho por la época en los alucinógenos y en todo el mundo de Carlos Castaneda aunque en esa época estaba el zenbudismo este y bueno obviamente yo cuando estaba ya en el conservatorio yo había visitado ya María Sabina un par de veces ya había comido hongos con ella era un ritual obligado digamos de todos los jóvenes a agarrar la mochila y aventarse esta odisea maravillosa en autobuses y en en como se podía en esta en esta subida en esta subida al cielo digamos que era traspasar esas nubes ¿no? en esas montañas y llegar al pues al territorio de los hongos alucinógenos ¿no? que por cierto el primer viaje que yo hice viajé con María Sabina en el autobús sin saber que era ella por seis horas ¿no? y al llegar a Huauta yo me dediqué a buscarla y bueno con la sorpresa de que era mi acompañante yo obviamente no pude hablar con ella porque ella no hablaba español la hablaba solamente mazateco entonces mis primeras sesiones con María Sabina de hongos era mientras yo era estudiante de de música todavía ni siquiera yo tenía idea de que me iba a convertir en un cineasta ¿no? y ya cuando fuiste a hacer la película ya ibas con el libro de Álvaro Estrada en el regazo ¿no? sí, claro sí, porque yo me dediqué obviamente generalmente hay una cosa muy interesante de ser documentalista que a veces uno toca temas que uno es totalmente ignorante y uno tiene que echarse un clavado sumergirse por ejemplo bueno no me quiero brincar pero me pasó en el 68 yo era muy joven cuando no vivía el movimiento yo vivía en Guadalajara sin embargo para mí fue un reto increíble haberme dedicado mucho tiempo a investigar y qué fue lo que pasó etcétera etcétera con María Sabina no tanto yo ya tenía esta información ya la conocía yo ya había comido hongos con ella repito entonces cuando yo recibí el encargo de Bosco Arrochi de Chulubusco de hacer la película pues yo ya tenía una idea una idea más o menos más o menos clara claro con la ayuda del libro de Watson y de Álvaro Estrada y en realidad había muy poco publicado sobre ella ¿no? sí pues vamos a hacer vamos a escuchar otra vez a Mario La Vista con la pieza también dedicada a las puertas del tiempo la segunda del Museo de Antropología tu segundo documental del Museo de Antropología e Historia y regresamos después de nuestros amables comerciales del INE seguimos acá en Filmeradio en 95.7 de FM de Álvaro Estrada de Álvaro Estrada ¡Gracias! 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 Y bueno, María Sabina es una de ellas. Yo creo que ella era una especie de templo viviente. Claro, una especie como de una mina inexplorada porque en realidad ella, fuera de las entrevistas y de los pocos libros que se publicaron sobre ella, se sabe realmente muy poco de María Sabina. Y ella, de alguna manera, conservó una tradición que espero siga existiendo en este país, que es la de curar todo tipo de enfermedades, tanto del cuerpo como del alma, a través de los hongos alucinógenos. Y tenía una técnica que ella nominaba, la velada, que era una especie de experiencia nocturna, a partir de que oscurecía, digamos, hasta el amanecer, con una relación muy intensa. Ella decía que era una especie como de buzo que penetraba en el alma de las personas y arreglaba como si tratara de un barco o algo, un desperfecto que tenía el alma, para durante toda esa noche, al recobrar, digamos, la conciencia. Bueno, si se puede llamar así, bueno, en muchos casos ella curaba a las personas, ¿no? No solamente de males físicos, sino también de males psicológicos, digamos, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia increíble haber trabajado con ella. Y bueno, yo ya la conocí cuando tenía 80 años, murió a los 85, era ya una anciana con muy poca energía, ¿no? Ya no era la mujer que describe Gordon Wasson o Álvaro Estrada, ¿no? Que tumbaba los muros como Sansón y que tenía una fuerza increíble, ¿no? Y que provocaba, de alguna manera, un espíritu de fuerza en los pacientes que ella tenía, ¿no? En fin, esa fue… no es mi… uno de mis primeros documentales. Yo hice un documental sobre los huicholes, sobre el viaje al peyote, antes. También hice un documental sobre el Museo de Antropología, el primero, de hecho dos. Cierto, lo recanto. Y luego, trabajé como fotógrafo con varios directores y María Sabina fue mi primer largometraje documental y una de las primeras documentales que fue exhibido comercialmente en México. Se estrenó en el Cine Regis, con la presencia de María Sabina, que estaba hospedada en el Hotel del Prado y ella cruzó descalza, caminó por la fórmula roja y en este cine que ya no existe, que se acabó con el temblor del 85, ¿no? No solamente el cine, sino el hotel también, ¿no? Entonces, de ahí, de María Sabina, yo trabajando en el Centro de Producción de Cortometraje, que es muy importante enfatizar que originalmente fue un centro de producción de propaganda política que fundó Luis Echeverría y Carlos Velo era el director. Pero poco a poco se fue desprendiendo de esta función, de por fortuna, para hacer de propaganda política, para convertirse en un centro de producción de documentales, creo yo, muy importantes. Y desgraciadamente, como sucede muy seguido en este país, las cosas que funcionan de repente desaparecen. Yo nunca he entendido por qué el Centro de Producción de Cortometraje de repente dejó de existir. Cuando realmente fue una fuente de documentales con temas muy interesantes. Y no solamente eso, fue también un lugar donde se formaron muchos cineastas, ¿no? Entre ellos yo. Fue nuestro, digamos, milenium, ¿no? En este caso, donde participamos muchos ahora ya reconocidos documentalistas y cineastas. Ahí trabajaron Fons, trabajaron Ripsen, trabajaron Casals, Poleduc. Todos realizaron proyectos muy interesantes de documental. Y bueno, con estas vaivenes y desvenciones seccionales, de repente debo existir. Cosa que yo siempre... me da una enorme tristeza. Ahí también hiciste poetas campesinos. Ahí, después de María Sabina hice Tezguinada, que es sobre la Semana Santa Tarahumara, que es un documental ya mucho más ortodoxo, tiene un narrador, el guión lo hizo Sheridan, Guillermo Sheridan, narrado por él mismo. Pero luego viene una de mis películas favoritas, que es Poetas Campesinos, que es sobre un circo ambulante, ¿no? Sin duda. Y luego, más adelante, Niño Fidencio, que también, bueno, creo que es mi incursión de alguna manera en el mundo rulfiano, sin Rulfo, porque en realidad el Niño Fidencio es una especie... Yo creo que el cuento de Niño Necleto está un poco basado en el Niño Fidencio de Rulfo, ¿no? O se le escapó un personaje. Bueno. Y saltó a la realidad. Hay además una especie de Dream Team que tenías en la producción. Estaba Civil, Hayem en el sonido, tenías a tu asistente... Bueno, un gran asistente de cámara que a él le debo muchísimo, que es Eliberto Gutiérrez, que ahora creo que está metido en la política sindical, ¿no? Es uno de los libres sindicales, pero fue, de alguna manera, el mejor asistente de cámara, ¿no? Sí, Rubén Treviño produciéndote. Exacto, sí. Tenías un gran equipo. Era un pequeño equipo, ¿eh? Sí, bueno, pequeño, pero grande, de dimensiones internas. Sí, bueno, son películas que nunca hubiera podido haber hecho si hubiera tenido un equipo más grande, ¿no? Así es. Justo te quería preguntar, ¿qué pasa con un cineasta que hace un cine como el de Poetas Campesinos o como el de Niño Fidencio? O sea, ¿qué tan fácil es hacer o trabajar con esa libertad? Pues mira, cada una de las películas hace un reto diferente, ¿no? A veces uno espera mucho de los temas que uno escoge y se encuentra con muchas dificultades, ¿no? Y uno tiene que dar en la vuelta los problemas y resolverlos de la mejor manera. O a veces al contrario, a veces uno no espera nada y se encuentra tesoros, ¿no? Este, lo que hay que entender también que se trata de otro México. Era un México en donde se podía uno viajar, uno podía andar con la mochila al hombro sin ningún problema, sin pensar en seguridad o inseguridad. ¿Se podría hacer esas películas ahora? Pues se tienen que hacer ahora con mayor dificultad. El problema es que ahora casi todos los documentales están enfocados a la inseguridad, al narcotráfico, a los problemas que vive este país. Y bueno, yo tuve de alguna manera la fortuna de concentrarme más bien en las cualidades y en los tesoros que tiene este país, ¿no? Que eso es más difícil. Ahora, por ejemplo, están resguardados, protegidos por este mundo de inseguridad terrible que ya se nos dificulta muchísimo. Incluso en mi última película, En eco de la montaña, ya viví experiencias muy difíciles internándome en la sierra de Zacatecas. En fin, ya no es el México de antes. Desgraciadamente, no solamente ha cambiado el cine, ha cambiado el país, ¿no? Sin duda. Y no necesariamente para bien. Sin duda. Y bueno, retomando, lástima que se pierde este centro de producción de cortometraje, que se pierden ciertas tradiciones, pero lo que decías, no se ha perdido esta tradición de la cura mediante la ingesta de estos psicotrópicos naturales. Y yo creo que pronto el crew de Filme Radio tenemos que ir a hacernos una cura del alma. Pero bueno, yo también te quería preguntar algo, ya que estamos en estos periodos revisando tu filmografía, y es que Nicolás Echeverría se relaciona con cine indigenista, cine directo, pero también hay una fase, y bueno, que siempre está ahí, como tú bien acabas de comentar, hay siempre algo de judea en todas las películas, hay algo de esta libertad y de esta experimentación. Y no encuentro en esta filmografía, en este cuadernito, una cosa que me parece completamente insólita en tu filmografía, que se llama Ureca. Ajá, bueno, Ureca es una película que yo hice en 8 milímetros, por un concurso de cine erótico, ya no me acuerdo siquiera, yo creo que fue en 74 igual, al mismo tiempo de judea, en donde fue divertidísimo, porque se hicieron películas verdaderamente, algunas fueron censuradas por la Kodak, no pasaron, en esa época, no es como hoy, por ejemplo, que uno filma, y uno ve inmediatamente lo que uno filma, antes tenía que pasar por el laboratorio, y muchas películas se fueron censuradas por la Kodak. Yo hice una película que se trata de un onanista, digamos, un cortocionista que se puede satisfacer a sí mismo, de su trata, el cortito, en realidad no había que, no ocupaba más tiempo para, es un corto, me acuerdo que le puse la música de Ravel, cuando en esa época tampoco uno se preocupaba mucho por los derechos, como ahora, por ejemplo, que ahora uno tiene que tener mucho cuidado con la música que uno utiliza, porque puede ser demandado, antes todo mundo utilizaba la película, que era de los Beatles, que era de Pink Floyd, que esto, y no estaba de alguna manera bien controlado todo eso. Entonces, bueno, hice esta película, y fue mi primera crítica que yo recibí de Jorge Yala Blanco, muy pequeña, que me acuerdo del título, le puso el envidia nos corroe, le puso ese título a la crítica, y fue para mí muy divertido, porque yo hice un casting para escoger el personaje, obviamente nadie pudo llegar a donde tenía que llegar, pero finalmente fue un contorsionista, el que yo contraté, que se dedicaba a trabajar en películas infantiles, entonces explicarle lo que tenía que hacer, y hacerlo desnudo, bueno, fue muy complicado, y muy divertido, fue una de las películas que no fueron censuradas, pero había unas películas que estaban muy muy fuertes. Antes ya de acercarnos a nuestro último bloque, y hablar un poquito de tu insigne, Cabeza de Vaca, vamos a escuchar algo también de Mario Lavista, la danza isorrítmica que está en memorial del 68, lo escuchamos y regresamos, estamos aquí en Filme Radio, en IPN 95.7. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! y a tu mundo, les recordamos que nuestras redes son arroba filmemagazine, tanto en Facebook como en Twitter, y seguimos aquí con Nicolás Echavarría, maestro, nos estaba hablando justo de un cortometraje, sui generis, erótico, pero queremos saltar a dos obras infaltables, en su filmografía, por un lado está quizá la más popular podemos dejar ese mote, la más popular Cabeza de Vaca Bueno, Cabeza de Vaca seguramente es la película más vista de las que he realizado estuvo en Berlín, ganó muchos festivales y bueno, se sigue utilizando mucho como referencia de la película sobre la conquista no porque la película sea tan sorprendente sino porque realmente es un tema la conquista que se ha explorado muy poco en México tenemos que recordar que el tema de la conquista fue prohibido mucho tiempo en México, o sea, muchas personas directores, Orson Welles, Kirk Douglas bueno, recientemente Spielberg han querido hacer ejerzo la película sobre la conquista de México ahora ya se puede, ahora yo creo que ya esa censura está liberada pero en épocas no sé, 40, 50 era un tema tabú un tema tabú porque los protagonistas de la conquista están definitivamente ya estereotipados y han sido dibujados por la política de forma muy injusta el cortés, la malinche el cortés es el sanguinario, el violador la malinche es la prostituta vendida el moctezuma es el cobarde este, Cuauhtémoc es el gran héroe etcétera, etcétera o sea, vivimos una especie de melodrama de melodrama que nos impusieron y que es y que aunque muchos historiadores han empeñado en hacer destruir esta especie de historia en blanco y negro este fue tabú hacer trabajar con ese tema yo voy a introducir diciendo que recordemos que el cine en México fue nacionalizado por Luis Echeverría hasta tiempos de de la Madrid casi al final de la Madrid con Alberto Isaac empezó medio a abrirse el cine de nuevo para la inversión privada y fue ya en tiempos de Salinas que para bien o para mal digamos tanto los exhibidores volvieron a entrar a a México como las películas se empezaron a realizar con capital privado una de estas películas fue Cabeza de Vaca fue una de las primeras películas que de alguna manera volvió a retomar esta fórmula de colaboración del Estado con los con con el capital privado y no solamente eso sino una coproducción con varios países ¿no? con Inglaterra España este Estados Unidos empresarios de Nayarit etcétera en fin para lograr esta juntar esta este capital que fue una película que a mí me llevó cerca de 10 años realizar este no porque tanto 10 años por la burocracia que bueno desgraciadamente sigue existiendo en el cine mexicano que es una cosa que yo siento que ha frenado mucho el desarrollo el buen desarrollo del cine pero debo apuntar que lo que lo que hace Cabeza de Vaca que sea una película bueno este fuera de serie digamos es por la conjunción de talentos que se juntaron tenemos que recordar que en ella participó Berta Navarro que sigue siendo una de las mejores de las grandes productoras de este país Alejandro Luna Alejandro Luna es el mejor escenógrafo sin duda que existe en México Guillermo Navarro el fotógrafo que es creo que el primer mexicano que hacía iba a un Oscar Las Figueroa Tolita y María Figueroa que oficieron el vestuario este este Guillermo del Toro que hizo el maquillaje en fin este bueno Mario La Vista que hizo la música este fue algo que yo creo que fue las estrellas que se alinearon para producir un lo que debe ser el cine un trabajo de conjunto un trabajo de equipo que afortunadamente a mí me tocó por este empeño absurdo casi tenaz de 10 años de tratar de hacer esa película que no empezó con el tema de Cabeza de Vaca yo originalmente quería ser Gonzalo Guerrero el que cayó por las las costas de Yucatán y que siendo español murió peleando contra los españoles al lado de los mayas que es un un caso maravilloso y que a mí parece un tema increíble pero visitando Alberto Isaac que fue el primer director de mi cine él me hizo una enorme recomendación me dijo Nicolás si vas a trabajar con Gonzalo Guerrero te vas a tener que enfrentar con el mundo de los mayas que está complicadísimo imagínate pirámides vestuario esta opulencia este este gran que aunque estaban ya en decadencia los mayas de todas maneras retratar ese mundo bueno este va a ser muy complicado y me dijo mira por qué no lees los los naufragios de Cabeza de Vaca entonces yo tomé el libro de los naufragios y al leerlo este me di cuenta que tenía toda la razón que había que en lugar que de vestir había que encuerar ¿no? a los actores desvestirlos y que en lugar de construir pirámides y eso pues mi realmente mi escenografía iba a ser los pantanos los bosques el desierto o sea la naturaleza no tenía yo que meterme en estos problemas de construir ni pirámides ni nada es más aparte era una época complicada para el cine mexicano muy complicada y yo creo que de alguna manera inauguramos una forma de hacer cine con Cabeza de Vaca que bueno que después dio frutos con otras películas que tuvieron mucho éxito desgraciadamente desgraciadamente esta apertura que creó también cineastas muy interesantes como Cuarón Iñárritu del todo lo mismo pues todos se fueron del país mano todos se fugaron y los mexicanos los productores este el mismo cine no supo aprovechar los talentos que ya teníamos en este país para a partir de nuestro cine pues hacerlo como se hace en otros países en Francia Inglaterra etcétera etcétera que fue lo que pasó que bueno la mayoría de los talentos tanto directores como fotógrafos se fueron emigraron y se fueron a hacer cine a otro país Nicolás con esto estamos concluyendo nuestra obra reglamentaria que tenemos Filme Radio es una pena que nos ahoguemos en parte solo parte de tu filmografía que no fraguemos pero bueno fragmentariamente nos damos una muy buena idea de quién eres y qué estás haciendo por último para que nos digas ya para acabar qué es lo que estás haciendo ahora en estos días además de recibir tu premio soy tan supersticioso con mis proyectos que ninguno me ha salido excepto Eco a la montaña que fue mi última película que es sobre un artista huichol precisamente preciosa por cierto bueno la idea surge de un productor norteamericano Michael Fitzgerald él tenía la idea de que Santos de la Torre el protagonista estaba expuesto en el Museo de Louvre y no es así está expuesto en el umbral del museo en una estación de metro que se llama Museo de Louvre Palais Royal y el origen un poco de la película fue que Cedillo donó un mural a Francia para el metro de París que fue inaugurado por él mismo y por Chirac el presidente francés de esa época Pedro Santos no fue invitado a la ceremonia entonces eso provocó una indignación de mucha gente cómo es posible que por ser indígena o por X o otras razones no haya sido invitado a estar presente en la inauguración de su mural entonces originalmente ese era un poco el tema de la película bueno fue tal el escándalo que Televisa mandó un helicóptero buscando al actor que tampoco sabían el artista que tampoco sabían exactamente quién era y él pensó que eran o el ejército que venía a fumigar todo lo que estaba alrededor por sospechas que estaban temblando marihuana o narcos mismos que iban a cubrir alguna venganza y todo el pueblo se escondió el pueblo de Santos y ese es el inicio de la película así empieza y bueno pero con ese inicio nos tenemos que despedir porque estamos ya abundando sobre la hora ese es un inicio genial que además pueden consultar en Netflix es la película quizá la única película que tienes en Netflix y pues qué mejor que la recomendación del propio Nicolás Echeverría corran a verla diciendo el prólogo de la película que está ahí al alcance de sus controles y pues con esto nos despedimos Daniel Valdés gracias Julio Durán bonita noche y pues Nicolás Echeverría muchísimas gracias por estar acá disfrutemos sigamos disfrutando la noche y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora gracias film luz movimiento fotografía vida de intrudencias y lúcidas maniobras de escritores para saber sobre cine también se lee filme la revista de cine la revista de cine Gracias.